Hola que tal amigos de PalizalanTV, aquí estamos en un nuevo tutorial que espero que les sea mucho de ayuda al momento de jugar este juego para Nintendo 64 o nada menos que Paper Mario Muy bien pues, en este video veremos como hacer dinero de manera rápida, fácil y sencilla Lo que vamos a hacer es comprar este item con el nombre de Pot Shroom, que es un hongo eléctrico, ¿no? Nos cuesta 10 monedas, como pueden observar tengo 218 monedas en mi monedero sería, ¿no? Vamos a comprar algunos, los que más pueda comprar Y veamos como se duplica mi dinero de 218 monedas que tenía con lo que vamos a hacer Muy bien, ya no podemos comprar más items, me quedé 168 Luego de haber comprado ese item nos dirigimos justamente a un lugar muy conocido aquí en la franquicia para quienes han jugado a este juego Que es nada menos que a la casa de Taze, quien es la que cocina las diferentes recetas que hay aquí en el juego que te dan justamente bonos, ¿no? Justamente ella ahorita está deprimida porque no le hemos entregado su freidora, que ya la hemos conseguido en el episodio anterior como pudieron observar Y una vez que se la entregamos, ella nos va a agradecer mucho y nos va a regalar también una pequeña pieza, ¿no? Voy a tener que botar un item porque si me equivoco no tengo espacio para guardar lo que nos va a regalar Que es nada menos que un cake Sí, tenemos que hacerlo antes de que nos dé el item, por lo que puedo observar, ¿no? Vamos a botar, no puedo botar ninguno, vamos a botar uno de estos HP que no cuestan mucho Me lo va a comer con Mario y nos recupera 10 HP, pero lastimosamente no tengo ahorita item, ¿no? Y nos regala ese cake que nos recupera 15 puntos de MP que sería flower points aquí en el juego, ¿no? Luego de haber hecho esta misión, que esto es parte de la historia por su caso, no es que es necesario hacer esto Muy bien Justamente aquí ella nos pregunta si tenemos algún ingrediente para poder usar Nosotros le vamos a dar este polish room para que lo cocine y nos haga un nuevo item Que van a ver en qué se transforma ese hongo eléctrico Y es muy sencillo como pudieron observar Solo compran el item en la tienda, caminan un paso más Le dicen ahí a que lo cocine, no tiene ningún costo Y nos entrega un hot shroom Que es nada menos el hongo ya cocinado Que hace que su función cambie Nos recupera 15 de HP y 5 de flower points Volvemos a hacer lo mismo con los otros items Y van a ver como de 218 monedas que teníamos Hemos duplicado nuestro valor, pues al momento de vender este item No nos van a dar 10 monedas como nos cuesta el hongo amarillo Simplemente nos van a dar 15 monedas por cada uno de estos items Y eso vamos a triplicar el dinero, ¿no? O sea, vamos a tener 5 monedas extra por cada vez que vendamos este item aquí, ¿no? Y una manera muy sencilla de hacer dinero como pueden ver Espero que esto les sea bastante de ayuda Al momento de que estén jugando el juego Y quizás estén cortos de efectivo O no lo hayan gastado mal en algunos items que no son necesarios O quizás hayan perdido peleas O les hayan robado el dinero a algunos personajes Que como pueden observar en el juego Es lo que más han aparecido, ¿no? Muy bien, pues ya esta es la última Y ahí justamente Ah, le di sin querer ese item No, eso no quiero es Por suerte nos dio la opción de cancelar Por estar apurado Casi hago ahí un error, ¿no? Ese es el box room si quiero que lo cocines Y justamente todos esos items Vamos a ver como los vendemos ahorita Y hemos sacado una ganancia extra, ¿no? Muy bien, regresamos entonces a la misma tienda Donde hicieron el... Donde compré los items del box room Como pueden ver Nos cuestan 10 10 monedas Y ahorita vamos a vender Todos los items que hemos cocinado Y que no nos ha costado Y nos cuestan 15 monedas Vamos a vender todos los que tenemos Y verán que nos pagan 15 monedas Como les dije Y de 200 ya 18 monedas que creo que teníamos Ahorita hemos sacado mucho más dinero No duplicado Pero sí, miren Y ahorita ya pasamos la... El límite que teníamos Con 10 monedas más Y miren Como ahora tenemos 243 monedas, ¿no? Una forma muy, pero muy sencilla De hacer dinero aquí en Paper Mario No dejes de dejarnos tus comentarios Y sugerencias Si tienes tal vez un método diferente Para hacer dinero También déjalo en los comentarios Suscríbete y comenta Aquí en la comunidad de Palizalán TV Tu canal de juegos Y nos vemos en una próxima Aquí en Paper Mario 64 Para Wii U Hasta otra, brothers